Aquí estoy mujer bonita, mi princesita cantándole porquetear Me gusta tu lindo cuerpo y por supuesto la caricia de tus manos Y ese roce de tu piel, gustoso como la miel, me pone que me desgrano Tu mirada ensoñadora me tienes a toda hora oscilando en el pantano Tu belleza y tu hermosura me dan frescura como el invierno al verano Esa es culpa de cintura, es la figura que le dio en su verano Con tu linda cabellera que le lucía la cadera con su color flor de guamo Tus labiacitos rosados me tienen enamorado al no tenerlo ni afano Le traje un ramo de flores de mil colores de las que produce el llano Quiero ser tu prometido, estoy convencido mi esfuerzo no es en vano Mi reina no hace dudando, el que la está conquistando es un hombre veterano Que le corre entre las penas, amor puro por docenas, pa' darle bulto y en gran Música Quiero llevarte al altar, poder pactar matrimonio cotidiano Ya tengo la aceptación, en nuestra unión de tus padres y hermanos Será mi sol y mi luna, eres la mejor fortuna, creación del soberano Mi corazón en el pecho, vivirá más satisfecho, quemón en el Vaticano Soy un criollo sabanero, y lo reitero he sido buen ciudadano Servicial y respetuoso, y muy honesto aunque me mide en enano Nunca he sido mentiroso, mucho menos valumoso, suficiente es lo que gano Tengo un fundito comprado, con alta vez que he ganado, con gallina y con marrano Donde iremos a vivir, podrá salir montada en mi alazano Nuestros hijos nacerán, y estarán al lado de un par de ancianos Moriremos de viejito, el pellejo arrugadito, con el cabellito cano Que nos dejen la sepultura, en el centro de la llanura, donde pinta el orejano Música 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 Música